Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos, de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Pedro Juan Caballero es una tierra de valientes hombres y mujeres, gente que trabaja para forjar el futuro de sus hijos y dar un mejor porvenir desde la frontera a nuestra querida nación. Los extranjeros que visitan nuestro país, en especial Pedro Juan, tienen la posibilidad de llevar un pequeño detalle, pero de gran significado sobre nuestra costumbre o nuestra cultura. Entonces nace Divisarte, un espacio de recuerdos o souvenir para los que quieran llevar un poco de nuestra cultura al extranjero y otros rincones del país. La idea surgió en que mucha gente que viene del extranjero acá de nuestra ciudad de Pedro Juan Caballero no tienen el recuerdo como pueda llevar acá de la ciudad, ¿verdad? Entonces me fui a visitar a varios artesanos de varios tipos, de varios lugares del país, ya sea indígenas, algunas personas que trabajan con tallado de madera, ñandutí y compañía, ¿verdad? Y eso, como te dije, la idea es que la gente lleve un pedacito del Paraguay al lugar que se vaya, ¿verdad? También Divisarte ofrece recuerdos de Pedro Juan Caballero. Así mismo, estamos haciendo algunos recuerdos exclusivos de Pedro Juan Caballero, ya sea termos, guampas, camisetas y compañía. El significado en sí es que, como te decía, el turismo mueve todo. Parece ser que de repente un área nomás está siendo beneficiado, de repente hotelería, otro tipo de comercio, pero no es así. El artesano en sí, acá si la gente compra el artesano allá en el fondo del Paraguay, están siendo beneficiados con esto, su familia está siendo beneficiado, sus productos están siendo vendidos, ¿verdad? Y estos productos vamos a tener exhibidos acá en nuestro local comercial, en nuestro hotel, ¿verdad? Y para que los turistas vengan a comprar de acá, vamos a poner publicidades en varios lugares, en la gente de Senatur también van a empezar a indicar acá gente, para que puedan llevar, porque la idea, como te dije, que se lleve en cualquier lugar del mundo un poquitito lo que es de Pedro Juan y lo que es el Paraguay. Las cosas buenas que tiene la ciudad de Pedro Juan Caballero. Divisarte habilitará sus puertas oficialmente al público desde el 12 de marzo en que se prevé la inauguración.